Pues precisamente el 14 Festival Internacional del Maestro José Alfredo Jiménez que va a ser ya del 23 al 26 de este mes. Así es, muy feliz también porque me invitaron no como cantante, me invitaron para ser ni más ni menos que la embajadora, la representante de este 14 Festival Internacional del Maestro José Alfredo Jiménez donde parte de mis labores es esto, estar proporcionando este maravilloso evento invitando a la gente a que nos acompañe a Dolores Hidalgo que es la cuna de los 7 meses pero también la cuna que dio a la fe del Maestro José Alfredo Jiménez donde abrimos el jueves 23 con un sinfín de actividades para la familia de todas las edades. En este fin de semana va a haber actividades para toda la familia, desde los niños, los jóvenes, los quinceañeros y el viernes 24 por ejemplo hay un documental de nuestro José Alfredo Jiménez que va más allá de sus canciones y creo que también es muy interesante conocer la vida, la vida del maestro y por qué surgieron sus canciones que nos tocan el alma y el corazón para toda la presentación musical de María Chigamandil y en la música también va a estar ni más ni menos que Ana Bárbara. Entonces es viernes 24 de noviembre, el sábado 25 va a estar en la música la sonora dinamita y Evo, el cigala. Y cerramos, cerramos el domingo con la orquesta filarmónica de Celaya con la bohemia José Alfredo Jiménez y en la música ni más ni menos que estará Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, este tío de mudas, ¿verdad? Y cierra este festival internacional, mi que adoraba, Lucero Mamá. ¡Wow! Gran, gran elenco que se va a manejar. Ahora sí que además faltó usted que cantara con ellas también. Pues fíjate que yo en algún momento, la playa, yo voy a cantar, yo haré de cantar. ¿No crees que me voy a...? No, me voy a venir a mi ciudad de México, Chilamolanda, sin haber cantado una, cuando menos una canción del maestro José Alfredo Jiménez. Y fíjate que este festival, como te dije, se me dio a mencionar el joven infantil del Instituto de Art y Cultura de Irapuato que va a estar abriendo plazo el sábado 25. Porque creo que es importante que los niños y los jóvenes puedan reafirmar la música de don José Alfredo, porque de alguna manera los niños han de haber oído una canción de José Alfredo en casa de su tío, de sus papás, de su abuelita, ¿no? Pasado por Garibaldi y los jóvenes también. Y creo que es bueno reconocer al poeta del pueblo, que es el maestro José Alfredo Jiménez, que la música, a una de despecho y de desamor, ¿sí?, eran con respeto. Y me parece muy interesante hoy que la música de pronto está, no todas, por favor, no todas, pero de pronto hay música con letras que denigran a la familia, denigran a la mujer, denigran a las niñas, denigran, inducida al hombre. Y creo que este festival también es una oportunidad para que los niños puedan conocer la buena música, la que forma parte del acervo nacional de nuestro país, que es la del maestro José Alfredo Jiménez. Aparte, déjame decirte que va a haber, ay, unas ricas comidonas gastronómicas. Dolores Hidalgo tiene comida bien rica. A mí lo que me encanta son las enchiladas mineras. Y hay algo muy especial, que son los helados de cabores, de queso, de nopal, de aguacate, que saben, deliciosos, que puedan conocer o reconocer y disfrutar la artesanía de Dolores Hidalgo. Mi mamá, yo soy de Guanajuato, Guanajuato. Y le encantaba la artesanía, la cerámica mayólica. Es una joya. Todo eso, la alfarería, la talavera, o sea, documentales de chile mole y guacamole para chicos medianos y 15 años plus. Este festival tiene el objetivo de poder acaparar a todas las edades con la música del maestro José Alfredo Jiménez. Claro, y canciones que nunca van a pasar de moda, maestro. Ay, no. ¿Cómo va a pasar de... O sea, ¿cómo van a pasar de moda el rey? ¿No? ¿Cómo va a pasar de moda... O sea, yo me acuerdo que... Te digo que... Ya no te lo comenté así porque van de entrevista en entrevista, pero que yo cantaba la de... Espera, bueno, dice otra vez, entre tus brazos, a los 14 años.